La comuna de Maipú, al sureste de la capital chilena, fue el escenario perfecto para que las presidentas de Chile, Michelle Bachelet, y la de Argentina, Cristina Fernández, firmaran el Tratado de Maipú de Integración y Cooperación, un acuerdo inédito entre dos naciones latinoamericanas que profundiza las relaciones bilaterales entre ambos países. Con un emotivo abrazo se suscribió el acuerdo y la presidenta de Chile afirmó que este tratado consolida las relaciones de los países. Lo más importante de todos es que es el primero de este tipo que suscriben dos países latinoamericanos y permite consolidar todo lo que se ha avanzado en usar una relación estratégica que constituye un ejemplo de entendimiento en la comunidad internacional. El acuerdo contempla la profundización de las relaciones en un amplio abanico de ámbitos, entre los que destaca la conectividad y la creación de un grupo de trabajo para preparar un acuerdo de libre circulación de personas entre ambos países. Incluye también el compromiso para construir el tren trasandino central y de un túnel en el paso Aguas Negras, que une la región de Coquimbo con la provincia argentina de San Juan.